Muy buenas chavales, aquí Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Amigos, estamos ya con la nueva temporada Y por eso, pues, amigos, tenemos nuevas cositas Como yo, el Battle Pass Por cierto, he hecho así con el hombro Porque desde esta mañana no sé cómo ha pasado, la verdad Que como si se hubiera... no ha salido, pero tengo problemas, no sé Y mire que hace unos días que no entreno De hecho, una semana entera que no entreno Y, en fin, no sé, tengo problemas aquí que en el hombro, la verdad Bueno, vamos a ir directamente con el Battle Pass Estamos en directo en Twitch CarameloOficial es mi canal Ahí está, gente Ya que estaban aquí los pobres aquí saludando Estamos en directo, ¿vale? Es que no tengo puesta la escena de... Como estuve formateando y tal Bueno, aquí está la gente y tal Puto Antonio ¡Antonio! ¡Tate que to Antonio! Pero bueno, vamos ya directamente al Battle Pass ¿Vale? Así que... a ver qué hay Creo que es batematizado con respecto a... La temática de vikingos y tal Porque ese filtro y tal, pero bueno ¡Ah, mal lío! Renegado Estoy acostumbrada que duden de mí De hecho, se podría decir que fue así como Deimos lo veo convencerme No cuestionó mis... no cuestionó mis intenciones Ni rechazó mis ideas Me manipuló No vi lo que ocultaba hasta que fue demasiado tarde Esto lo dice porque, bueno, hace referencia A la cinemática de Fenrir junto a Deimos ¿Vale? Un poquito de contexto Fenrir trabajaba para Deimos Era el científico de Deimos Hasta que se dio cuenta de que él tramaba algo malvado Algo muy malo Muy malo, muy malo ¿Vale? Y en fin, por eso dice todo esto No vi lo que ocultaba hasta que fue demasiado tarde Y mis colegas pagaron por ello ¿Por qué? Porque utilizaron lo que inventó Fenrir Para acabar En este caso, como que me he dicho de India Con los compañeros de Fenrir ¿Vale? ¿Cómo pude dejar que sucediera? Pero yo no soy así No dejé de repetírmelo Nunca podré cambiar lo que hice Perdón, nunca podré cambiar lo que hizo Pero sí que puedo ayudar a pararle los pies Por eso busqué a Rainbow Mis ambiciones pueden esperar Con Redhammer Redhammer es la cuerda de Zermite Puedo arreglar las cosas Si me dejan No culpa a nadie por dudar de mí O de mis intenciones El servicio militar nunca me importó demasiado Pero puedo ofrecer todo lo que tengo Información Experiencia Y una relación muy estrecha Con el miedo Ahora sí que sí Después de tantas chacharas Amigos Vamos al lío A mí es que me flipa ¿Vale? Lo siento mucho Me flipa todo eso Vamos a ir por orden Veis justamente aquí abajo a la izquierda Pues como lo han hecho Ahí está Ahora sí que lo veis bien Veis por aquí abajo a la izquierda Cómo han hecho todo esto ¿Vale? Ahí como si fuera una cadena Me gusta No, no me quejo Vamos al primero desde arriba Que así no es tan lioso Ya era hora, ¿verdad? Porque antes era directamente súper lioso Que si era por arriba Ahora tienes que ir para abajo No, tío, mira Eliges un puto camino y ya está Vale, tenemos por aquí a Dracar Eh, podemos verlo de otra manera ¿Puedo verlo así? No lo puedo verlo así Vale Como veis Este me va a encantar La skin para Ace Como veis Estilo así, vikingo Con su cuerno de mamut Se lo mete Por la boca para beber Obviamente ¿Vale? Si vamos hacia arriba Tenemos esta vaina Tenemos este Battle Pass Gracias por la suscripción Compañero Tenemos esta skin Que es Ah, no me gusta Tío, no me gusta La verdad no me gusta Muchas gracias Eliges para la suscripción Tío, no me gusta Eh Así muy rockera Muy tal Sí Me gusta el tema de rock y tal Tal vez no No Ve, ya pone aquí La esta de anarquista ¡Qué manía! Esto, qué manía Vale Un Battle O sea, un Battle Pass Un Bravo Pack Una El uniforme Para Capcom ¿No? Bueno Vale Está bien Sin más ¿No? ¿Qué van aquí? Over again Vale, aquí abajo Justamente el culete Un murciélago por la cara Se han flipado ¿No? Gente Poniendo aquí cosas ¿No? Unos alambres de espinos Por acá Tío, va como el culo Este va a cogerlo Esto de anarquista Me va a hacer una oscura Vale Esto es de la careta Me rayo un poco Que esto es justamente La calavera Como parte por la mitad ¿Verdad? Sí, un poquitico Vale A ver Sí, bueno Una página de multiplicador ¿De cuánto? De siete días Skin A ver A lo vikingo Bueno Sí, como si fuera de madera Bienvenida En la casa comunal Se llama la skin Nah Equipada va a ser Una mierda No sé Un cagao Finalmente Se ve una quimarrón Sin más Vale Sin más Bravo packs Alpha pack No me deje ir para arriba Toca hacerlo Ahí estamos Esto ¿Qué cojones es? Para Lía Agradezco Lo que intentas hacer Aria Pero no necesito Que me cuides De mí Estoy bien Maestro Ah, pues muy bien Por la cara No, eso Reloj bien guapete Estaba bien la skin Pero de momento Sin más A ver cómo es Luego la cabeza Ah, mira Hasta aquí Meandros Se llama la skin Sé un par de cosas Sobre maniobras De engaño Y no estoy lista Para confiar en Fenrir Alabai Ah, mira Te van poniendo curiosidades Y cositas Me gustan Me parece guay Me parece bonita Está chula Me parece bonita Hasta aquí Vale Pasamos a un bravo pack Es créditos R6 Tenemos escenario municipal Ah no Escenario principal Vale Como si fuera un festival Un concierto así De rock Heavy metal De tc Chaqueta de cuero Está guapa Está chula No sé bien recreado Como si el llavero Fuera la persona Como tal No sé Está guay Me gusta Está chula Vale Esta está muy guapa La verdad Esto sí que lo he visto Ya anteriormente Porque se ha filtrado y tal Centro de investigación Está muy guapa Está bastante guapa Tenemos otro bravo pack Luego veremos ese de abajo Este es formas de fábula Uh, qué guapo este Mira así con el Con el lobo Si me deja dar la vuelta Esto para todo Aparece de arma De temporada Esta me gusta Estas son para todas las armas Gente Está bastante guapa De hecho aquí se ve La serpiente del mundo No No se ve O esta es la serpiente del mundo A ver Tiene pinta de lobo Tiene cabeza de lobo Aunque luego le ves la lengua Literalmente Es un Es un Es una serpiente Vaya Tú ves esto de aquí Es una serpiente Pero es un lobo Esto lo que tiene Vale Vamos al siguiente Para arriba Uh, qué chula ¿No? Señor del lobo Bueno Literalmente no se parece a Cotri ¿A qué sé? Que tengo un colega gente Literalmente es así Literal, eh Y se lo habla de los yo-yo Está obsesionado con los yo-yo O sea El día Que entienda Que hay algo más Aparte de los yo-yo Una locura, eh Será como El día que Que alguien toque una teta O sea, da igual, eh Será como Qué novedad Qué descubrimiento, sabes A ver Nah No me gusta Esta elección de colores, eh Gleipinier Me voy ¿De más? Okidoki Gleipinier Se llama esta vaina No sé qué significará Entiendo que será un nombre así Todo potente Eh Qué guapo este Uh, qué chulo, ¿no? Lo he hecho un nombre así En plan en sueco O vikingo y tal Mira qué guapo este, tío Uh, qué guapo Estos detalles por aquí Qué guapo, tío Este me gusta Este sí que me gusta Oh Ah, pensé que ponía fernet aquí Igual no pone nada Qué guapo este Pues te digo Me gusta, eh De normal lo que sacan Para el personaje De esta temporada En el battle pass Eh, suele ser una castaña Súper llamativa De esto que dices Qué cojones Pero no Esta está bastante guapa Me gusta Nivel del battle pass Ah, bueno, claro Aquí no Explosión Una carada Eh, simplemente Una de esto, ¿verdad? Muchas gracias Grande, flexil Casi 30 meses Señor Melo 29 mesardos Eh, casi nada Se dice pronto Está guapa Está guapa Pensaba que era como Una bola del mundo Y tal Pero no, no Es como que tiene varias Tiene el núcleo Y luego tiene una Una capa externa Y luego otra más externa Vale Oh, qué chula Imperfecciones impecables Eh, esto ¿A qué se refiere? ¿Por qué es esto? Por alibi puede ser Por tema colores Es la que más se puede asemejar Vale, bravo packs Alpha pack normal Mmm Ah, también es skin de temporada Porcelánico Pues mira, estas skins Me molan, tío Esto de que sean así de temporada Me gustan Porque en sí Las skins de temporada Aparte de ser carísimas Suelen ser bastante feas Y si ya te meten dos Para Para aquí dentro Mola mucho Si más, vale La voy a meter aquí Vale, créditos R6 Tío, otro de hacia arriba Otra Otra de temporada Hostias Me parece muy fea ¿Os gusta la que está aquí, gente? Dice Es muy oscuro el pack Eso me parece a mí Sí, es muy oscuro Porque al fin Pero es entendible, ¿vale? Va muy en la En la En la temática de Fenrir Fenrir visualmente Es muy oscuro Es muy apagado Es muy 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 miedo Vaya Es I'm a hard heart Se llama esto I'm a hard heart Entiendo Pero no me gusta Está guay, ¿vale? Tipo así Vikingo y tal Pero no me gusta Mira, esto me gusta ¿Veis? Estos detallitos así Estas marcas Pinturas de guerras Así a lo vikingo Y tal En la cara Me gusta ¿Tiene algo en la La nuca? No Vale, está guay Dedicación nórdica Se llama esta ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El poder de Ciel de la X Ven que se le es Que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga Adelante A proseguir con el vídeo Vale Palaciego Pero esto me parece más árabe Que otra cosa, ¿no? No sé Qué guapa Esta elegancia La cara No sé qué le pasa No sé si la persona Que hace las skins Literalmente Se ha enamorado de Twitch Pero hace unas skins Muy guapas para ella Mira el pajarito Por aquí Está guapo Está guapo Está bastante guapo Uff Está muy guapo Y además Está hecho como de mármol ¿No? Mirad el reflejo Sí Ha hecho como apariencia de mármol Qué guapo Tío Esto está bastante guapo Además con los detalles En dorado Uff Me recuerda también A típicas culturas Así Griega Mármol blanco Con detallitos Dorados Es que es una locura Me recuerda mucho Vale Por aquí Ay Qué guapo Uff 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 Mamá Uff Está muy guapa Piruetas esmaltadas Tomo nota de vuestras preocupaciones Os adjunto un modelo de mira de miedo FNAT Organicite con Leon Y luego pasadme vuestros resultados Ceramate Qué guapo está este Vamos mía Está muy guapo Uff Gente el pase Entiendo que seguiría costando el mismo 1200 créditos R6 Y poco más Renta mucho este tipo de cosas Resonancia Inmaculada Para Clash Y Cali Habrá cosas parejas Entiendo también O sea para ellos dos Vale Hay el saquín sin más Pero porque la arma es horrible Uff Es muy élfico esto Guardia Vitrificada Si en Rainbow Quieren lidiar con el problema Que lo hagan Nosotros tenemos otros asuntos De los que ocuparnos Cali Uff Muy élfico Muy Sí, 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 sí Me mola Está guapo A ver Este va a estar guapo Ay, pero ¿por qué tienen los brazos metálicos? Qué cagada, ¿no? Esta ¿Por qué han decidido hacerla así? En plan Como si fueran literalmente Aruni Este está guapo Búho barnizado ¿Ves? No es como si fuera mármol Es como si fuera Un mosaico Mola mucho Eh, dominio del Kaolin A Cali no le gusta Que le pillen Que le pillen por sorpresa Y no creo que sean De las que olvidan No entiendo Por qué han hecho esto Sí, es un Aruni 2.0 Tío De hecho Tiene Tiene el símbolo de Aruni también Qué cagada Y aquí la espalda No está Un tatuaje O sea, un dibujo en la nuca Ah, no, ese es de Suezo, perdón No sé No entiendo muy bien esto Igual esto es algo que venía a posteriori No lo sé A ver Ay, qué guapo Uff Cómo mola Tú, qué guapa Altar irrompible Qué guapo, eh Lo he dicho Una estética muy élfica Me molan mucho esos ángulos Esas líneas Mola mucho Oh, que se mueve No me he dado cuenta Mira qué guapo, tío Me acabo de dar cuenta de Qué coño Me acabo de dar cuenta de esto Dice Quizás es para el lore A ver Dudo que le quiten las Bueno, no lo sé, la verdad No lo sé Podría llegar a ser No lo sé Qué guapo Y mira, además con el cerrojito Qué guapo está este, eh Parece skin del Valorant Sí, sí Literal, sí, sí Parece muy de sopa Esto está guapo Mira, me gusta De momento Me gusta Y vamos por aquí Ahí, y vamos por aquí Vale, hemos acabado ya esta zona Vale, vamos a volver Vamos a ir desde aquí Vale, tenemos Eh, bueno Empezamos por aquí, vale Tenemos multiplicador de Battle Pass Alpha Pack Uy, qué chulo, ¿no? Doradito Me gusta Este me gusta, eh Eh, sin plom Evidentemente su cabeza normal Pero le meten esos Eh, esos tatuajes así amarillitos Me mola bastante Vale, nivel del Battle Pass Está bonito, tío Me gusta, eh Está bien bonito, tío Está guapo, tío Está guapo Aquí le voy a dar esa esencia así Antigua Mola mucho Me gusta Azul Egeo Efectivamente A lo griego Efectivamente Ese yo Sí, de ahí Lo que hemos visto antes El arco ese Digo, es que eso no puede ser Vikingo No puede ser nórdico No sé nada más Lo he dicho Árabe, egipcio Y egipcio digo yo Árabe, griego Lo de las estrellitas de mar No llega a comprenderlo Como que lo han No sé, para mi gusto Lo han cagado mucho Muy buenos los detallitos Endorados así por el cuerpo Muy Flower Power, la verdad Una R de Ramón Por ejemplo Pero las estrellitas de mar Argonauta Vale Tenemos esto por aquí Oh, mira la cabecita de Fenrir De Fenrir Tío yo, de Ace Semblante terrible No se lo diga Sakhali Pero me alegro de que Rainbow Se ocupara de esa misión La explosión podría haberme Estrozado mi preciosa cara A esto se refiere Vale Se refiere a lo que pasó Entre Deimos Harry Six Y cuando explotó la carga A Thermite Y a Ash Creo que fue Está chula Está bastante guapa Mola mucho Y además creo que le pega bastante Es una skin que sí que Un personaje muy adecuado para ello Vale Bravo Packs Alpha Pack Multiplicador de conocimiento Uy, a ver esta skin Voy con el grupo Ah, vale O sea Pone en Rainbow como tal Y lo han hecho como muy heavy ¿No? Así pelo negro Bueno Sin más Está guay Vale Pasa por el backstage Muchas gracias Muy van Grande Seis meses Arras el tío Seis meses Sí Sí H H por C ¿Cómo? Se viene Se viene aquí Nueva pareja ¿Quién es H y quién es C? Porque ese Se llama Elisa ¿No? Elisa No sé quién es H Pero tiene que ser Tiene que ser ella No creo que se ponga Ella misma Sería rara ¿Verdad? Vale Trazos dorados No 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 le pegan estos colores No veo que le pegue Vale Formas de fábula Bueno Aquí es como madera ¿No? Como si fuera madera El cuerno de mamut Vamos a verlo para que Más en detalle Aunque luego en partida No soy un carajo Está guay Me gusta Está bonita Si era muy distante A ver Pesadilla voraz Esta está guay El miedo es una emoción fascinante Te atraviesa hasta el alma Y te obliga a tomar una decisión Crecer o vivir bajo una trampa Para siempre Ahí con fibra de carbono Para ahí Está guapo Está chulo Me gusta Está muy interesante Está chulo Dread factor Ah no Coño Claro Lo viste arriba Ponía Dread factor No, no Coral dorado Cuando utilizas la información De un soplón No le das una medalla Espero que Redhammer Sepa lo que hace Viva España Viva No sé por qué No Me gustaba mucho La temática esta Cuando he visto así A un par de ellos Que si Cali El árbitat Pero ahora estoy viendo Como No, no me cuadra Por aquí Vale En mi caso Sin más No me gusta demasiado De momento No me gusta mucho Ori y del Olimpo Efectivamente Está basado en Grecia Por arriba Que aquí Ahí estamos Vale Un grau pack Self-pack Rebozuelo Skin de temporada Para todos Bueno Está guay Ahora sí Me deja moverla Sí Bueno Está guay El tema ha sido Los doraditos Mola Uy Qué chulo De momento me está gustando Bastante el pase Hacha runica Me gusta el amuleto Me gusta Está guay Vista idílica Pues sí Ah, que tengo 38 casillas Por la cara Me acabo de dar cuenta Tú Ah, no, no, no Ah, no Que pone de bloquear 39 Vale, vale Tengo cero Vale, vale Oh, qué guapo Tú los ojos aquí Del lobo Formas de fábula Qué guapo es Un poco extraño Verdad, gente Que un drone Tan avanzado Tan moderno Tenga literalmente Una apariencia Tan No sé Tan antigua De manera Bueno, los arrones Vasija perlada Pues sí Se han centrado mucho En la mitología nórdica Y en la griega Aquí tenemos Los accesorios Para el arma Que esto va a ser Una locura De hecho Oye La verdad es que El de no me parece horrible Ahora lo veremos Está basado así también En tema del rock Y tal Me parece horrible Bueno, esto es un pequeño spoiler Tenemos aquí esto Esta es no Escopeta para mi amiga Que pone Caos Bueno, pone Chaos Caos, vale Aquí Más de lo mismo Vale Bueno, sin más Tú te crees ¿Qué es esto? Nada de fotos Bueno, pues Después de la skin De Cabeza fregona Tenemos La cabeza Pelos Vale Tiene más pelo Que cabeza Bueno, no está No está del todo mal Prefiero antes Que la de la fregona ¿Dónde demonios Está Noc? Cierto Vale Accesorios Rojo y negro Este es el uniforme Uf Muchos Muchas Muchos remaches No que está de permiso Eso es todo lo que tengo que decir Al respecto Cabella Sí, muchos remaches Muy rock ¿Qué lo comen aquí? Pondrá K No, pone black ¿No? Una L A C K Sí, eso Entiendo que son una B Se pone black Creo que pone black Y aquí Rainbow Black rainbow Oh, mamá Vale Y creo que esta sería la última Oh, la skin A ver Riffs Vertiginosos Bueno, como se pone la guitarra Mola Está bien Punk's death Metal Un poco roñosa Pero está guay Así que la permite guitarra Y eso ya sería todo Efectivamente ya sería todo Vale, gente Pues, joder No engañaros Me quedo sobre todo Con la skin De mi compa La Zofía Con Twitch Pero vamos 100% Tanto de arma Como de skin 100% O sea, si tuviera que quedarme con una skin Me voy a quedar con dos Con Twitch entera Y con Ace entero La verdad Me mola mucho el tema de la cabeza Me ha gustado bastante Me ha gustado Pero bueno, amigos Vamos a seguir con el directo Vale, llevamos aquí casi 20 minutitos grabando Pero es que había mucho que ver La verdad Me ha gustado bastante Y aunque estaba todo filtrado No quise verlo Pero bueno, me ha gustado igualmente Amigos, seguiremos en directo Caramel o oficial Y pues, seguimos jugando Vale Despido para el vídeo Y seguimos en directo Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo